Hoy estamos celebrando nuestra jornada de bienestar, cuidando juntos nuestra salud mental. Ahora en octubre, porque el 10 de octubre se celebra el Día Mundial de la Salud Mental y no queríamos dejar pasar este mes sin poder hacer algo pensando en nuestro personal. Agradecerles de primera mano por asistir a la jornada de bienestar, cuidando juntos nuestra salud mental. El objetivo de una de las actividades, que es el arteterapia, es transmitir a través del arte el mundo interno que llevamos. Bueno, la verdad que yo me siento muy agradecida y sobre todo me parece excelente que lugares como la Follanini incentiven al movimiento a sus colaboradores. Creo que es un shot de energía, de bienestar. Realmente es importante que las empresas cuiden a sus colaboradores, que más que con movimiento y con salud. Tiene elementos importantes para poder combatir el estrés. Y estos tres elementos son la melodía, el ritmo y la armonía. ¡Gracias!